...técnica del boxeador y la otra función de las manublas sería la velocidad, ¿sí? En este aparato me gusta mucho porque interactúa el profesor con el boxeador y le vas marcando sus posibles errores o los posibles huecos donde él puede entrar a golpear. ¡Sale, chavos! Todos nos preparamos, por favor, cada quien donde les toca, no sé si por ahí, si necesitan espacio, nada más, lleganles y digan que se pueden acordar. ¿Un poquito se tiene para acá? Para allá. Para que no haya... ¿Ok? ¿Listo? Ok, chavos, empezamos. ¿Listo? ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un round más No sé si ya grabaron a todas las personas que están participando ¿Sí? Vamos a hacer un round más chicos Vamos, vamos a volarnos A la que se acomode ¿Te gustas? Bueno, tú sigues conmigo Tú pasas un costal chico, por favor Ahorita no todos los chavos son avanzados Hay chavos que llevan conmigo mes y medio